Las constantes explosiones y emanaciones de ceniza del volcán Sangay mantienen en zozobra los habitantes de la parroquia de Suñac del Cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago, quienes además han registrado pérdidas de cultivos y animales. La parroquia Suñac está ubicada a 21 kilómetros del volcán Sangay. En las faldas del Parque Nacional Sangay se encuentra asentada la parroquia Suñac, perteneciente al Cantón Morona, en la provincia de Morona, Santiago. Aquí sus habitantes se mantienen en zozobra por las fuertes explosiones y caída de ceniza emanadas por el volcán Sangay durante estos últimos tiempos. Se le ve lo que erupciona, o sea, las llamas, o sea, será candela, no sé, pero tiene unas llamas grandes y se le ve clarito lo que se bota la ceniza en este caso. La constante caída de ceniza ha provocado que los miembros de la Junta Parroquial de Suñac tomen acciones para cuidar la salud de sus habitantes. Es por ello que se ha protegido a los tanques de agua que abastece a esta población. Yo me fui a hacer una medición del tanque de agua para podernos proteger, yo que sé, con un plástico o lo que sea, porque usted sabe bien que la ceniza tiene azufre y todo eso para evitar la enfermedad de nuestras familias aquí en la parroquia. Pero la ceniza no solo afecta la salud de sus pobladores, su economía también se ha visto afectada, pues los 300 habitantes que habitan esta parroquia se dedican a la agricultura y la ganadería y muchos ya han perdido cultivos y animales. Este año sí nos ha afectado un poco los cultivos, este año sí nos ha venido la lancha del maíz, todo el frío, todo el cultivo. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos mantiene la alerta de emisión de cenizas del volcán Sangay, siendo la provincia del Chimborazo la más afectada.